Presentar la obra frente a la que hoy nos encontramos nos produce una especial satisfacción, tanto por las escasas ocasiones en las que el trabajo de Juan Muñoz aparece en licitación, como por la significación del artista dentro de la práctica escultórica contemporánea. Balcón con manivela, que así se titula nuestra obra, es un ejemplo paradigmático de la producción que el artista desarrolló en la década de los años 80. De hecho, los inicios de su trayectoria se encuentran íntimamente unidos al trabajo con fragmentos arquitectónicos, que como los balcones, son considerados como espacios de transición. Sin embargo, la descontextualización y aislamiento espacial a los que somete estos elementos les otorga un fuerte componente conceptual, que interpela directamente al espectador, enfrentándolo a su propia existencia. Aislando y descontextualizando estos elementos, Muñoz logra dar un giro casi teatral a su significación, convirtiéndolos en lugares inhóspitos, tras los que se esconde una subyuvante metáfora en torno a la incapacidad humana de comunicarnos y, en consecuencia, de la imposibilidad de construir un relato comunitario. En definitiva, como lugares desde los que ver y ser visto, los balcones de Juan Muñoz se convierten, al aparecer vacíos y tapeados, en espacios de ausencia, que nos sugieren y despiertan la incertidumbre de aquello que ya no existe o no somos capaces de ver.